El cantante Juan Gabriel es sin duda un ícono a nivel mundial, pues en diferentes partes se pueden escuchar sus canciones, como el caso del exfutbolista David Bigham, que se volvió viral en redes sociales luego de cocinar un burrito con todo y la música del intérprete michoacano. En un video de TikTok compartido por Victoria Bigham, esposa de David, se reveló el momento protagonizado por el famoso dueño del Inter de Miami y su hija Harper en la cocina. Acompañados de la letra No Tengo Dinero, una de las emblemáticas melodías del divo de Juárez. Padre e hija se aventuraron a preparar los tradicionales burritos mexicanos, con salsas picantes de diferentes ingredientes y el clásico aguacate y el clásico guacamole. Incluso, Harper intenta seguir el ritmo de la música con unos pasos de salsa. El video que supera los 6 millones de reproducciones ya tiene diversos comentarios. Cocinar con música de Juan Gabriel 100%, la mejor combinación cocinando con Juanga. Y me encanta esta familia, son algunas de las reacciones de internautas.